El Gobierno Nacional busca fortalecer su relación con las nacionalidades indígenas amazónicas cuando proyecta intensificar la socialización de la nueva ronda petrolera, que abarca gran parte de sus territorios. En Puyo, el Ministerio de Coordinación Política y el Ecorae firmaron convenios de cooperación, este último referente a la construcción de su plan de vida que se ejecutará en el 2013. Fue la ocasión propicia para destacar la importancia de los recursos que genera, en especial, la explotación petrolera en clara promoción a la socialización de la décima primera ronda de licitación petrolera que realizará el Gobierno Nacional el 28 de noviembre próximo. ¿Con qué recursos estamos aquí? ¿Suscribiendo convenios? ¿Para quién? ¿Para la vida? ¿Para el futuro? Con recursos del petróleo. El Ecorae trabaja con recursos del petróleo. Todo el presupuesto de Ecorae viene del petróleo y todas las inversiones que hoy estamos haciendo en las unidas, en el territorio de las nacionalidades, en las ciudades, las carreteras, lo estamos haciendo por recursos del petróleo. De su lado, la ministra de Coordinación Política firmó otro acuerdo para el diseño de programas ambientales en educación, salud intercultural, de vivienda, de turismo, comunicación y telecomunicaciones, líneas de crédito y microcrédito, solución de conflictos de tierras, proyectos para la mujer guaurani, sin montos establecidos y que durarán cinco años renovables. Los recursos que sean necesarios serán invertidos porque tenemos la voluntad política de fortalecer y de colaborar en este proceso, promoviendo e impulsando el ejercicio y tutela de los derechos colectivos para el fortalecimiento del Estado plurinacional con el fin de viabilizar la adecuada implementación de políticas públicas y condiciones para el buen vivir. El titular de la organización guaurani dijo que el 12% de las utilidades petroleras tiene que regresar al territorio guaurani, donde hay varios campos en explotación. Para la inversión social, temas de educación, temas de vivienda, temas de salud, temas de proyectos productivos, temas de territorio. De no ser así, los indígenas advirtieron que tomarán acciones. El acto se cerró con cantos y bailes propios de esta ancestral nacionalidad que habita en Pastaza, Napo y Orellana.